La economía del Perú La economía del Perú La economía del Perú Carpintería, Agro, Confecciones, Jugos, Verduras, Comida, Mototaxis Todas estas actividades, carpintería, agro, confecciones, panadería, tejidos de chompa, son de producción más estas actividades que son de comercio bodega, venta de animales, bazar librería, ferretería, verduras y las actividades de servicio como fotocopias, cabinas de internet, jugos, comida, mototaxis En cada departamento del Perú hay muchas actividades económicas todas juntas dan como resultado la producción del país cuanto más se produce, entonces más crece la economía Cacerito, usted se dedica a la compra y venta de animales menores por lo tanto su actividad es de comercio y su trabajo es valioso para la economía del país Pero, ¿cómo contribuyo yo con mi empresa chiquita a la economía del país? Cacerito, la micro y pequeña empresa, o sea nosotros generamos el 42% de lo que se produce en el país Podemos ser chiquitos, pero somos la mayoría Claro, y por aquí todos tenemos empresas chiquitas Claro pues, la micro y pequeña empresa somos el 98% de las empresas del Perú y damos empleo a más del 88% de la población por eso tenemos que administrar bien nuestras empresas para que produzcan más Cacerito, ya que estamos hablando de negocios dígame cómo usted maneja su negocio y yo le doy mis secretos Cacerito, por ejemplo, podemos mejorar el trato al cliente porque ellos son la razón de ser de nuestras empresas buscar socios, que pueden ser su familia, vecinos y claro, debemos ordenar nuestras cuentas ¡Qué buenos consejos! Ahora yo le voy a decir lo que hago me informo qué tipo de animales necesitan o prefiere mis clientes les doy consejos para criarlos bien y eso sí, siempre busco que estén satisfechos con los que les ofrezco Los invitamos a conocer tres historias que mostrarán que también los empresarios más chiquitos del país ¡Sí podemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!